El programa de conversión política En una jornada que tiene lugar al término de una de las semanas más curiosas Al menos en el centro del país Las imágenes del Santiago nevado, el Chillán nevado Y casi todas las montañas de la precordillera Desde el puerto del Paraíso se ven igualmente nevadas Como el tiempo nos ha indicado Este tiempo feroz Estamos obviamente muy protegidos nosotros Gracias a la dirección a veces caprichosa A veces incomprendida Siempre muy severa De este dinosaurio de las comunicaciones El inexplicable Sergio Risenberg Cohen ¿Cómo estás Sergio? Gracias Gustavo No podía estar mejor con estas presentaciones Que últimamente está haciendo Espero que eso no tenga ninguna relación Con el acuerdo monetario que tuvimos hace un tiempo No, no, no Esto es absolutamente gratuito A título gratuito Esa cuota para seguir siendo pagada Exactamente Exactamente Perfecto Perfecto ¿Cómo ha estado su semana Sergio? Tranquila Tranquila He estado Por estos lados Por estos lados Por estos lados Ha habido días soleados Ya Un pequeño aire tibio Y es Ya No sé si noto el yes Eso le puedo decir Sí, sí, sí Habla bastante de donde estoy Y he estado relajado Escuchando Me alegró un poco En todo caso Porque en el último programa Que tuvimos Juan Carlos nos habló De la posibilidad De esta ventana de oportunidades Y yo lo veía el contento Pero ustedes dos No había ninguna ventana de oportunidades Para ustedes Lamentablemente Y que estaban De una forma un poco triste Con solamente Dispuestos a Poner A anular el voto En algunos casos O a obtenerse Pero me ha dado una alegría Que se abre también Una ventana de oportunidades Para ustedes Porque si antes Anular no significaba nada Después al parecer De las últimas declaraciones De su excelencia Anular permitiría Volver a reiniciar El proceso De Una nueva constitución Por lo tanto Si antes anular Significaba sumarse El rechazo Ahora anular O abstenerse Es abrir la posibilidad De que esta constitución Sea reescrita Y quizás en otras formas Como les gustaría A ustedes Que son para mí Dos muchachos idealistas Que han ganado Mi simpatía Con este tiempo Bueno me parece muy bien Veo que usted ha conversado Con Nick Nolte Como se lo recomendé Y veo que han Surtido efectos En su análisis político Que lo veo muy agudo Lo veo un tanto Enigmático Y con algunas conclusiones Un tanto apresuradas Pero siempre bienvenidas Porque este tipo de análisis Desde el barrio alto Desde en este caso Desde la costa pacífica De Estados Unidos Resulta siempre De muy buen grado Y estamos Iniciando este programa Con nuestra formación Que nos ha dado Tantos títulos Tanto a nivel latinoamericano Como a nivel mundial No hemos todavía Coronado No hemos levantado Ninguna copa A nivel mundial Pero al menos A nivel latinoamericano Estamos pisando Firme Y estamos acá Con dos Con dos de nuestros invitados Sergio En primer lugar Desde la Desde la irradienta Comuna De San Joaquín El compañero Juan Carlos Gómez Leito ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Qué tal? Bueno Buenas tardes A todos y a todas Aquí estamos nuevamente Tratando de Divucidar Lo que ocurre En este Enigmático país Enigmático Tan enigmático Como El Nuestra Una Que en esta semana Necesariamente Es la estrella Del programa El compañero Felipe Portales ¿Cómo estás Felipe? ¿Usted tiene algunas novedades Esta semana Por lo que supe? Muchas gracias Por la invitación Que Novedades Bibliográficas Exactamente Bueno Efectivamente Ya ha salido el libro Y está en librería El Vaticano Y la pedofilia El evangelio ausente Donde se analiza Bueno Todo el drama La tragedia Que ha significado Esta ola De Pedofilia Y sobre todo De protección De los pedófilos Por parte De la jerarquía Eclesiástica Católica Y el libro Intenta Ir a fondo O sea Parte con Una 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 síntesis Histórica Bastante larga Digamos Dentro de lo que es el libro Sobre lo que ha sido El autoritarismo Y la corrupción De la jerarquía Católica Desde Después de Constantino Y Centrándose Fundamentalmente En Bueno La Inquisición Las cruzadas La casa de brujas Y el antisemitismo Y Posteriormente Se deriva ya A A la época Moderna Digamos A partir del siglo XIX Cuando la iglesia Empieza a perder Poder Pero Pero empieza A acentuar El poder Interno Del Vaticano De la jerarquía Y Se empiezan a producir Una serie de fenómenos Podríamos decir Nuevos O distintos Que van a Configurar En su Máxima expresión La corrupción Tanto a nivel Económica Financiera Pero que no No está tratada En el libro Y Y sexual En términos De la Pedofilia Y la idea Entonces Es buscar Explicar Esto a fondo También se analiza Ahí el pensamiento San Agustín De Santo Tomás Es decir Cómo el autoritarismo Fue distorsionando En definitiva La Concepción Evangélica Del De la De la propia iglesia Sin perjuicio De que En todo momento Han habido Católicos Incluso Dentro de la jerarquía Que han sido críticos A este proceso Pero evidentemente Que han sido superados Por Por estas tendencias Autoritarias Que todavía Existen Absolutamente Bueno Veremos Esto Dedicaremos Ya lo hemos conversado Tras bambalinas Con Risenberg Dedicaremos Una entrevista Especial Con Felipe Para tratar Este Este tema Sergio Risenberg Mucho gusto Una pregunta Felipe Solamente curiosidad Después lo vamos a ver Con el libro También toca El tema De la logia P2 Y la relación Con el Vaticano O Eso ya se vendría En otro En otro libro Suyo No Lo que aparece No El episodio Digamos De la logia P2 No aparece Pero si aparece Mencionado También En términos Muy gruesos El tema De la Corrupción Financiera Es decir Que ha sido El Banco Ambrosiano Sobre todo El Banco Vaticano El Banco Vaticano Ha sido Un ente De lavado De dinero Y de Una cosa Vergonzosa Realmente No mira Después de este libro Uno dice Pero como los católicos Hemos Porque yo siento Cómo hemos sido Pero absolutamente Espectadores De todo este proceso Que además Ha perjudicado Fundamentalmente A la propia iglesia En definitiva Entonces Es una autodestrucción La que se está produciendo Se autodestruirá Bueno Trataremos Entonces En una edición especial Este tema De una manera Más extendida Comenzando Comenzando con Con la discusión Que motiva Este 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 programa Hay una noticia Que tuvo lugar Hoy día Que tuvo lugar Durante la semana Que es la salida De La jefatura Del Instituto Nacional De los Derechos Humanos De Sergio Mico Un personaje Que fue puesto En dicho cargo Por el presidente Piñera Un destacado Democrata Cristiano Una figura Del área Del área Conservadora De este partido Y que tuvo Una Tristemente Célebre Participación Por parte De este organismo En todo El periodo Del levantamiento Popular A partir del 18 de octubre Del año 2019 La salida De Mico En consecuencia Cierra un círculo Iniciado En dicho Periodo Abre Digamos Un inicio Con la designación De un nuevo Director del instituto Pero Abre Por lo mismo Una etapa En la que Es necesario Que nosotros Hagamos un balance Respecto De la situación De este tema Que es Constitutivo De cualquier Orden Democrático Y a estos Efectos Quisiera Hacer solamente Una Un planteamiento Que resulta Básico Históricamente La cuestión De los derechos Humanos Una de las primeras Producciones De los procesos Revolucionarios Iniciados En Filadelfia Luego en Francia Que tienen Como expresión Declaraciones Universales De los derechos Humanos Y son aquellas Cuestiones En las cuales El individuo Surge de manera La persona Humana Surge como Un sujeto Prioritario Del debate Y la reflexión Política De tal suerte Que en buena medida La cuestión De los derechos Humanos No se trata Simplemente De un tema Normativo Sino Sino que Es el resultado Y la producción De la propia Lucha de clases La revolución Rusa Significó Un jalón Muy significativo También Estuvo marcada Precisamente Por un enfoque Obviamente Socialista Un enfoque De clases Desde el punto De vista De los derechos Individuales La propia Revolución Rusa Incorporó Elementos Distintivos Que pueden ser Considerados Como la segunda Generación En materia De derechos Humanos Que tienen Un carácter Más colectivo La situación Por ejemplo De la incorporación Plena de la mujer A la vida Cívica La despenalización De la homosexualidad La autonomía Y la liberación De las nacionalidades Entre otros temas Son cuestiones Que aparecen Precisamente Con motivo De la revolución Rusa Y un tercer Momento Lo vemos En la postguerra Luego de la segunda Guerra mundial En la que El propio juicio De Nuremberg Comienza a instalar La figura De los derechos Humanos En el marco De la forma De cómo el Estado Enfrenta La acción Represiva De sus propios Agentes Cuando hablamos Nosotros de derechos Humanos Sobre todo En el cono sur Y lo hacemos Desde Chile Con la experiencia Vivida En los años 70 No solo en nuestro país También en Argentina Y en el Uruguay Y de alguna manera También extendida Sobre Bolivia Y sobre Brasil Estamos hablando Principalmente De la reacción Que propiciaron Los organismos Democráticos Las organizaciones De la izquierda Las organizaciones De trabajadores En denuncias De las acciones Represivas De carácter genocida Perpetradas Por las dictaduras De Pinochet De Videla De Álvarez Etcétera ¿No? Banzer Que marcan De una manera Muy Muy acentuada El término De un Largo proceso Ascenso De luchas De los trabajadores Que venían Jalarándose Desde Desde el propio Desde 1917 En el marco Del proceso General De ascenso De la lucha De los trabajadores En consecuencia Cuando hablamos De los derechos humanos No estamos hablando Sol Si de hecho Esta larga vuelta Para referirme Al tema De los derechos humanos Es precisamente Para sacarlo un poco De lo que coyunturalmente Nosotros entendemos Por derechos humanos Es simplemente Recurrir a la experiencia De la dictadura Y ponerlo en un contexto En un contexto mayor En un contexto Que tiene que ver Con cuestiones de clase Y precisamente Como porque tiene que ver Con cuestiones de clase Y con esto quiero cerrar Es me quiero pronunciar Particularmente Sobre uno De aquellos elementos Que son más llamativos En la política gubernamental Sobre la materia En el último período Que se habla De justicia De bueno De verdad De justicia Y de garantía De no repetición Esta cuestión De garantía De no repetición Precisamente Sobre ese tema Hay un signo De interrogación Muy grande Del momento Que la única Forma de conjurar La posibilidad Que estos actos represivos Vuelvan a tener lugar En nuestro país Es precisamente Transformando Revolucionariamente La sociedad Cambiándola de base Cambiando sus estructuras Cambiando Su forma De gobierno Cambiando la forma De ejercicio De la justicia De manera De poner Precisamente Este tema En un plano En que Se encuentre En manos Ya no De un aparato Burocrático Sino que En manos Del conjunto De la sociedad Y en ese sentido De los trabajadores El tema En consecuencia De los derechos humanos Lejos de ser Una cuestión Conyuntural Es un tema Permanente En el activismo Democrático Y por eso Es que Nosotros Quisimos plantearlo Y hice Intencionadamente Esta presentación Muy general Porque Sobre esto Es sobre lo que Versará Este programa Le doy la palabra A Felipe Portales Para expedirse Sobre esta materia Muchas gracias Yo quisiera Añadir un elemento Que es muy importante Sobre todo A nosotros Como chilenos Y que Generalmente No reparamos Mucho en eso Que es que A nivel del sistema De naciones unidas El caso de Chile Fue fundamental De alguna manera O sea Claramente La reacción Internacional Que hubo Respecto De la dictadura De la ferocidad De la dictadura En parte Porque Chile Tenía Quizás Podríamos decir Históricamente Demasiada buena imagen Para lo que había sido Su historia Pero el hecho Es que tenía Muy buena imagen Del sistema Político chileno Y en general Chile como un país En sus instituciones Entonces El 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 golpe de estado Provocó una reacción Muy fuerte Además que No es No fue No fue Menor Como se dice Que Que los grandes Partidos políticos Chilenos Estuvieran de alguna Manera De centro y de izquierda Todos vinculados A internacionales Bueno El partido comunista Obvio El partido socialista Quizás menos Pero también había Un internacional Socialdemócrata Estaba la internacional Demócrata cristiana En fin Entonces Y sobre todo Ahí la reacción De Claramente De unión soviética Fue muy Muy fuerte Y sin lugar a dudas Que todo ello Y además En occidente También El impacto Que tuvo El golpe Y su Su ferocidad Generaron Movimientos De envergadura Como Como antes Quizás Lo había generado La guerra Vietnam Pero en este caso Respecto del tema De los derechos humanos Y eso produce Que a partir De la experiencia Chilena Empiece Naciones Unidas A A desarrollar Los sistemas De protección Internacional De derechos humanos A generar Análisis De países Antes De Chile Había dos casos De países Pero que no No estaban Enfocados Específicamente Sobre Derecho Humanos Uno era Sudáfrica Pero era Por el apartheid Claro Era un tema De derechos humanos Pero se concebía Como un tema De racismo Específicamente Y los territorios Árabes Ocupados Por Israel Pero también Ahí había Una connotación De Bueno De dominio militar De ocupación militar Pero En estricto rigor El tema De los derechos humanos Empieza a florecer En el sistema De Naciones Unidas Con el caso chileno Y a partir Del caso chileno Empiezan a haber Relatores especiales De países Relatores temáticos Sobre el tema Claro Partieron con los temas Más álgidos Desapariciones forzadas Ejecuciones Extrajudiciales Tortura Etcétera Después empiezan a haber Supervisiones específicas Condenas específicas A países Eso se empieza a dar Con el caso de Chile Por eso es que el caso de Chile Es muy importante Porque va a Provocar Esta eclosión En el sistema De Naciones Unidas De la Del sistema internacional De protección De derechos humanos Y por otro lado Se da la paradoja Que una vez que Que terminó La dictadura Bueno El caso chileno Que recibió Tanta solidaridad Internacional La concertación Específicamente Como gobierno Empezó a resentir Que esa preocupación Internacional Continuara Empezaron a defender A Pinochet Como comandante En jefe del ejército Se molestaba Enrique Correa Se molestaban Los ministros Frente a todas Las críticas Que surgían Del exterior Al mismo Pinochet Que nosotros Habíamos contribuido A establecer Como una suerte De demonio internacional Bueno Ahora los que Lo defendían Eran Los de la concertación Y eso culminó Con Con el caso Vergonzoso Que no tiene nombre En la historia Yo diría De la humanidad De un país Que Que defiende A su terrible Y feroz Dictador Que ha sido Condenado Por la comunidad Internacional Lo defiende Lo defienden Los partidos Que habían sido Opositorios A la dictadura Casi todos ellos Lo defienden E impiden Que finalmente Pinochet Sea condenado Por la justicia Internacional Y cuando logran Su vuelta Después Logran que sea También eximido De condena Por la justicia Nacional O sea Realmente Chile en este sentido Que jugó Un papel tan positivo Entre comillas Claro Positivo Claro Desde el punto de vista De la lucha Por los derechos humanos Después del año 90 Se convirtió En 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 Todo lo contrario En definitiva O sea Es muy lamentable Es muy lamentable Y Y claro Alguien puede decir Bueno pero Después se hicieron Procesos Sí Después de que Del caso Pinochet Empezó a buscarse Justicia Pero no porque La concertación Lo haya hecho La concertación En realidad Buscó la injusticia En la medida De lo posible Pero el caso De Pinochet Fue tan Pelúrico Que Permitió Que la justicia Chilena Buscara una suerte De reivindicación Histórica Y empezara Y empezara a tomar En serio El tema De los juicios A los violadores De derechos humanos Y por eso Si bien Claro Uno puede decir No son tantos Los condenados Pero Pero son un número Significativo Y fueron Efectivamente Los principales Los principales Salvo Pinochet Prácticamente Todos han sido Condenados Los que han quedado Vivos Y eso ha sido Realmente Un paso Muy trascendental Pero un paso De hecho Al margen De lo que Los sectores Políticos Supuestamente Democráticos Aspiraron También Hay otra Paradoja Entonces Eso es Para situar Digamos El tema En lo Concreto Como tú bien Decías Han surgido También la Conciencia En la Conciencia De la humanidad Han ido Desarrollándose Los derechos No solo Personales Y políticos Sino que Económicos Sociales Y culturales El derecho Al medio ambiente Libre de contaminación Los derechos De la mujer Los derechos De los pueblos Originarios En fin Se ha ido Complejizando En el buen sentido De la palabra El tema Y ya no solo El tema De preocupación Internacional Si matan O torturan A alguien Cosa que Siempre es muy Importante Sino que también Se entiende Ya El conjunto De los ámbitos De la vida Humana En el cual En todos ellos Hay Fundamentalmente Derechos Fundamentales Que hay Que Respetar Desde ese Punto De vista Ciertamente También Habido Una evolución De la humanidad Pero claro Los sistemas Incluso Internacionales De protección No tienen Imperio Entonces Pueden Tener un peso Moral Pero claro No pueden Obligar A determinado Estado A que Proteja Los derechos Humanos Pero igual Es un progreso Evidente O sea En tiempos De Hitler En tiempos Del nazismo No era No se consideraba Legítimo Digamos Que los otros gobiernos Protestaran Por ejemplo Frente al nazismo Contra las brutalidades Que ya estaban cometiendo Contra los judíos Porque se consideraba Que eso era un asunto De soberanía Exclusiva Nacional Todo eso Ha cambiado Del punto de vista De la concepción Del derecho Y de la cultura Y eso sin duda Que ha sido Un elemento Bastante positivo A pesar de que Podemos ver Claro que hay Bueno Hay muchísimas Violaciones de derechos humanos Y no solo Del punto de vista De las naciones Sino que La estructura Internacional De poder Y el sistema Económico Internacional De alguna manera Constituye Una grave Violación De los derechos Para las Grandes mayorías Que muchas de ellas Mueren de hambre Incluso O están en la miseria Claro Bueno Yo quisiera hacer Una pequeña Observación Sobre lo que Tú has planteado Porque El tema De los derechos humanos Si bien es cierto Ha tenido un desarrollo Se habla de derechos De cuarta generación Que son aquellos Que ya no guardan Relación directa Con el Estado Sino que son Que tienen vigencia Horizontal Entre particulares Pero normalmente Cuando se trata El tema De los derechos humanos O al menos En el habla Coloquial Normalmente Se está haciendo Referencia Al control social Que existe Sobre los actos Represivos Del Estado Y eso Es algo Que es Una de las Acepciones Que tiene El tema De los derechos Humanos Y es un aspecto Que tiene Sin duda Alguna Una gran sensibilidad Muy probablemente Es el rasgo Distintivo Que ha ayudado Durante los últimos Treinta años A separar Las aguas En relación Con el papel De la dictadura Felipe Querías acotar algo Sí Yo creo que Ahí hay un error En lo que tú dices El concepto De El respeto De los derechos Humanos Es eminentemente Institucional O sea Los derechos Son de cada persona O de grupos Pero el respeto De los derechos Humanos Es un Es un Es un Hecho institucional O sea Es el Estado Sí El El responsable De la Respeto O la violación No son los particulares Es que Es que Es que Es que Es muy extendido El error De considerar Que Que se está violando Los derechos humanos Por ejemplo Cuando uno Mata a otro O le roba a otro No Ahí no hay violación De derechos humanos Ahí hay un delito Grave Que El Estado Tiene que Perseguir Y sancionar Si el Estado Omite De manera Grosera La sanción De esos delitos Ahí se puede hablar De que hay una violación De derechos humanos Pero por omisión Del Estado O sea La violación De derechos humanos Es por acción O por omisión Del Estado No es por la acción U omisión De individuos Eso es muy importante Yo solamente Yo quería No estoy totalmente de acuerdo Es así De hecho Normalmente la derecha Cuando habla Y los derechos humanos Los carabineros Los derechos humanos De los camioneros De las forestales Están hablando De otro tema en realidad Que no tiene nada que ver Con la cuestión De los derechos humanos Estamos ahora En la cuarta generación O quinta generación Porque los semáforos Están apareciendo también Exactamente Quiero hacer la puntualización De que esto guarda relación Con eso Porque existe Todo un otro estatuto Por ejemplo En materia laboral Que son los procedimientos De tutela Que tienen que ver Con cuestiones de derechos Fundamentales En que quien agravia Es el empleador Pero la verdad Que se trata De un estatuto De derechos fundamentales Distinto De aquel que nosotros Estamos tratando Yo lo que quería marcar Era un poco El contrapunto Precisamente Para acentuar Lo que ha dicho Felipe Y con lo que estoy De acuerdo Evidentemente Juan Carlos Sí, mira Cuando uno escucha Este El tema O cuando uno Tiene que referirse Al tema De los derechos humanos Uno Se recuerda Por ejemplo De De una De una frase De una canción De Víctor Jara Que dice Que en América Latina Se violan los derechos humanos Todos los días Y a cada rato Eso es Así Efectivamente En América Latina Se han violado Los derechos humanos Y se siguen violando Los derechos humanos Históricamente Y por eso También me recuerdo En esa misma dirección De un libro Que leí hace Muchos años atrás De un historiador Norteamericano Que se llama La lucha por la justicia En América Latina De Levy Hanke Es un historiador Que hace justamente El recorrido De cómo se comienza Desde el En la época Del Fray Bartolomé De las Casas ¿Cierto? Y En esa lucha Por La protección De los Seres humanos Que habitaban América Latina O que habitaban América A los cuales Se les quiso quitar En un momento determinado La condición De ser humano Porque carecían Según La iglesia ¿Cierto? Haciendo una relación Con lo que Planteaba Felipe Al comienzo Del programa ¿Cierto? Pues la iglesia Le quería quitar Para La condición De humano Para poder Esclavizar Entonces la lucha Por los derechos humanos Es una lucha Que se extiende Y se desarrolla A lo largo De estos últimos Quintos años En América Latina Y sigue vigente Y sigue vigente Y en la sociedad Chilena Está aún presente Porque Acá Todos los días Y a cada rato Se violan Derechos humanos Y se violan De una manera Muy sistemática Por parte del Estado Aunque no Como una política De genocidia O de genocidio Como lo había hecho La dictadura militar A partir de 1973 En adelante Hasta su término ¿No? Sino que también A través de una serie De medidas Que se pueden adoptar Desde el Estado Que van en perjuicio De los propios Habitantes De esta sociedad Dicho esto Quiero recordar En este momento Un dato Que es importante Estamos hablando De derechos humanos Pero hoy día Acaba de fallecer Hace algunas horas atrás Francisco Cumplido Francisco Cumplido A los 91 años Acaba de fallecer Y es uno de los Felipe debe saber bien Por qué Las leyes cumplieron Durante el gobierno De Patricio Elwin Y trabajó Antes también En la Comisión De Derecho Humano Donde él dedicó Gran parte De su vida En ese último instante ¿Cierto? O en esos años A defender Los derechos humanos Y lograr ¿Cierto? Sacar a 450 Presos políticos De la dictadura Como se decía En aquella época De la cárcel Y lograr establecer Las famosas leyes cumplidas Que son también Altamente criticadas Por algunos Y también Aplaudidas por otros Porque en este tema Siempre hay contradicciones Entre una cosa y otra Pero la labor Que cumplió Francisco Cumplido En algún momento Se reconoce Como uno de los Comillas defensores De los derechos humanos Más importantes de Chile ¿No? Fue también promotor Articulador de lo que fue El informe ¿No? Entonces creo que En un momento Como este Es importante Recordar su Su labor Tan Abnegada En ese plano En el plano De la defensa De los derechos humanos También esto De los derechos humanos Dice relación Con lo que decía Hace un rato Otra Licenciado Con respecto A la salida De la Comisión Nacional de Derecho Humano De Sergio Mico Desgraciadamente La labor De Mico Está marcada Por la controversia Está marcada Por una inacción De cierta forma Un encubrimiento Sobre acciones Que el Estado Llevó a cabo Durante el periodo De la revuelta Popular De octubre En adelante Donde Mico Claramente Se alineó A favor De la violación De los derechos humanos Curiosamente Eso explica Que sacara O saliera De la comisión La persona Que había hecho La investigación Donde se daba A conocer De la violación De los derechos humanos Durante La represión De ese momento Que fue Osvaldo Torres Que era encargado De hacer el informe Y Osvaldo Hace poco Días atrás Se sabe Perfectamente Que ganó El juicio Que la había Despedido De manera Injustificada Lo cual revela A su vez La talla Que era Mico Mico era Realmente Un servidor Un servidor Del gobierno De Piñera En vez de Servir A los intereses De la grande Mayoría ciudadana En la defensa De sus derechos ¿No? De la protección De los derechos Entonces Entonces Esto Esto no dio No dio No dio Para más Y tuvo que salir Presentó Su renuncia Lo cual Muchos Aplaudimos Porque era necesario Que saliera Y ahora El gobierno Ha nombrado A un joven Historiador Mapuche Que es Fernando Paikarant Que se va a hacer cargo De la dirección Del Instituto Nacional De Derecho Humano Es interesante Este nombramiento Porque revela El interés De colocar Determinadas Personas En cargos Relevantes Da la importancia También A la presencia De los pueblos Originarios En este caso Mapuche En una En un Tema Complejísimo Donde los derechos De los pueblos Originarios Y especialmente Mapuche Están siendo Violados Permanentemente En la zona De Walmapu Entonces Que llegue Fernando Ahí es Muy Muy relevante Ahora no sé Yo conozco A Fernando Es una persona Que se ha dedicado Fundamentalmente A la academia No necesariamente A la experiencia De la defensoría De los derechos Humanos Lo cual es una cosa Que requiere Experiencia Requiere Una cierta visión Y una cierta Perspectiva Para enfrentarlo No hay Eso es lo que Yo creo Que aquí Donde se improvisa Porque Fernando puede ser Tremendamente Inteligente Como lo es Puede ser Tremendamente Perceptivo De lo que Pueden ser los problemas Pero Cómo se maneja En el En el En lo que Es la doctrina Y creo Que cuando yo Digo esto Felipe me debe Entender La doctrina De los derechos Humanos Porque Es una Es algo Que hay que Manejar Bien Para poder Tener una buena Defensa De ello Y poder tener Una buena También Relación Con el estado Para llevar A la situación Y no confrontar Con el estado Ni que las organizaciones De defensoras De derechos Humanos De la sociedad Civil Se confronten Con la Con la comisión En una En una No cooperación Como se había dado En el caso Conmigo Entonces La idea Sería Que se generen Sinergias Para que se puedan Defender mejor Los derechos humanos Frente A un estado Que acostumbra Hacerlo De manera Muy sutil Que hay que decirlo Este estado Se maneja De manera sutil Frente La situación Y eso queda Claro Por ejemplo En el caso De De los Del reportaje Que hace La red Frente a la situación Del ocultamiento De los Informes De los De los Concristo Que denunciaban Una serie De violaciones Derechos humanos Cierto Y que esto No pasó Quedó Oculto Por la acción O la omisión O por la Que se yo X situaciones De complejidad Que no se conocerían Cierto La situación La situación Interna Entonces Eso es a lo que Me refiero El estado Chileno A lo largo De estos Doscientos años De vida Ha sabido Y ha aprendido A manejarse Frente A la violación Sistemática De derechos Es decir No es una Política Es una Forma De ser Del estado Chileno Frente a esa situación Entonces Vamos a ver Cómo va a ser Esta suerte Desde aquí Si es que nos Escucha Alguna vez Fernando Le dedicamos La mejor De la suerte En un complejo Tema Y difícil Tema Que Es Asumir La defensa De los derechos Humanos Porque es eso Se trata La defensa De los derechos ¿Sabes? Juan Carlos A ver El día de ayer Tuve la Oportunidad De participar En una Marcha Que se hizo Que convocó La Coordinadora Nacional De Presos Políticos En el Centro Santiago En la Plaza Dignidad Al lugar Fueron convocados Un puñado De activistas Quienes Marchamos Por Llegamos Hasta Portugal Y Ahí nos tuvimos Que volver ¿No? Ya nos llegaron A la Plaza Claro No, no, no Desde la Plaza Fuimos a Portugal Y después nos volvimos La idea era llegar Más allá Pero no Teníamos un contingente Suficiente Para realizar La tarea Que nos habíamos propuesto Y conversamos Con Marco Riquelme A quien entrevistaremos Yo creo Más adelante Quien Me contaba Digamos La manera Como En general Los organismos Tanto De derechos Humanos Como aquellos Que específicamente Han tomado En sus manos La reivindicación De la libertad De los pesos Políticos Han retrocedido En el último Período Principalmente A partir de la instalación Del gobierno De Boric ¿No? Un hecho que Aparentemente Podría resultar Paradójico Pero que no tiene Nada de paradójico Si se Considera De que la instalación Del gobierno De Boric Es un gobierno Que institucionalmente Lo que viene a hacer Es a restablecer El peso De la noche Y en ninguna manera Un gobierno Que tiene características Revolucionarias O transformadores Como demagógicamente Se indicó en la campaña Y creo que Inclusive hasta cierta manera Se sigue agitando Al menos En las declaraciones De la vocera Camila Vallejo ¿Sabes? Respecto a lo que tú decías De este Del nuevo director Del INDH Pairacán ¿No? Pairacán Pairacán Sí Yo no puedo dejar De pensar En una figura Que espero que no sea El caso De Pairacán ¿No? En una figura Como Condoleza Rice Quien fue Asesora de inteligencia Del gobierno de Bush Y luego secretaria De Estado ¿No? Hasta el año 2009 Vale decir Es una Afroamericana Mujer Que fue designada Precisamente Por el gobierno De Bush Hijo En cargos De elevada responsabilidad En materia de represión Con toda la carga simbólica Que significaba En aquel momento El designar A una mujer En primer lugar Que fue la primera mujer En fungir Este cargo Y en segundo lugar Una mujer afroamericana De un gobierno De derecha Marcadamente Como el gobierno De George Bush Hijo Y la experiencia Revela De que Bajo su conducción Estados Unidos Invevió Tranquilamente Irak Y después Ocupó Militarmente Afganistán Y probablemente Durante su reinado Por decirlo de alguna manera Estados Unidos Coronó uno de los periodos Más sangrientos De los que se tenga Memoria ¿No? La cantidad De crímenes Perpetrados Desde la Desde la jefatura De De Estado Solamente Sustraen A George Bush Y a la propia Condoleza Rice Del alcance De la corte Interamericana Por la circunstancia De que Estados Unidos No ha suscrito El pacto De Roma Y en consecuencia Son inmunes A cualquier tipo De acción Que se pueda Desplegar En su contra Pero hay Presentaciones Efectadas por Abogados Iraquíes Por una serie De activistas También en Europa En Inglaterra Quienes han dirigido Estas acciones Y han puesto El énfasis Precisamente En la manera Como Precisamente Desde la Con Utilizando Digamos El espantapáscuro De la figura De Condoleza Rice Se perpetraron Graves Sistemáticas Violaciones De los derechos humanos Que tienen rasgos Genocidas Sergio quería hacer Alguna pregunta Sí, sí Yo la verdad Es que soy un hombre De poca fe Para serles sinceros Para serles sinceros Yo he notado Que el tema De los derechos humanos Digamos Ha sido Siempre se habla De valores universales Que generalmente Termina siendo usado En forma bastante Parcial Según El campo O el El sector Que los Los levante Yo tengo Algunos Está el caso De Estados Unidos Que llega Y hace Una lista De quienes son Los violadores De los derechos humanos Cuando tiene Un centro de tortura Internacionalmente Reconocido En Guantánamo Es muy interesante Eso cuando le preguntan A la gente Si hay presos políticos Y hay Violaciones de derechos humanos En Cuba Uno debiera decir Que sí Por lo menos Está Es conocido Y está ratificado Que eso ocurre En Guantánamo Claro También está el caso De Para nombrar El otro extremo Usted sabe Que yo Soy una persona Que está por sobre Este tipo De divisiones El caso De Claro Que algunos Tratan de llamar Indefinición Pero para mí Es tener una mirada Objetiva De los hechos Muy bien Está el caso Del partido Comunista Argentino Y la Unión Soviética Durante la dictadura Argentina Por ejemplo Cuando Estados Unidos Trataba De Denunciar Y De Levantar Sanciones Para la dictadura Argentina Se encontraba Con siempre Los vetos De La Unión Soviética Y de Cuba Porque Consideraban Que Ese tipo De sanciones En ese caso Era una intervención En los asuntos Propios De una Claro De Argentina Está el penal La corte penal Internacional De derechos humanos Pero hasta Lo que yo entiendo Dentro de los mayores Violadores De derechos humanos Que por ejemplo Son nacidas Las intervenciones De la OTAN En En el mundo La violación Del bombardeo De civiles Y todo Esa gente Jamás Paga Y por último Fue muy interesante La intervención De Felipe Cuando se acordaba De que Pinochet Como que dio Inicio a esto O le dio Un gran impulso Ya internacional Al asunto De los derechos Humanos Y justamente Cuando tomaron Presos a Pinochet En Inglaterra Era la gran Posibilidad Para inaugurar Ya así Con bombos Y platillos La intervención De la justicia Internacional En casos De violaciones De los derechos Humanos En un país Y la posibilidad De que el reino Este De la justicia De los derechos Humanos Se aplicara Y fueron los mismos Que denunciaron A Pinochet Y que pedían La solidaridad Internacional Que después Lo protegieron Haciendo uso De la misma cosa De que eran Asuntos Propios De una nación Que sea Autodeterminada Por lo tanto Ustedes no se metan Déjenme Al carnicero Tranquilo Por lo tanto Es muy importante Y yo creo Que eso sí es cierto Tener una discusión Encerca de los valores De los derechos Humanos Pero en la realidad Son solamente Una herramienta Y un arma Arrojadiza Según el sector Que los tome Y los levante Lamento Lamento Sergio Quiero cerrar Este El razonamiento Después De inmediato La palabra Felipe Quiero cerrar Simplemente la idea Yo estaba haciendo Una larga locución Respecto de Condoleza Raiz Para referirnos A Pairacano ¿Por qué? Porque me parece Que es paradójico Que se designe A una persona En la cual Muy probablemente Su origen nacional Mapuche Fue tenido En consideración No me cabe duda De la misma manera Que Bush Tuve en consideración La condición Afroamericana De Condoleza Raiz Es de donde quería Hacer el paralelo Y a donde está La principal paradoja De que se designa Un Mapuche A cargo de la INDH Por parte de un gobierno Que lo único que ha hecho Es declarar Estado de acepción Constitucional En el Gualmapu Desde que se instalaron El 11 de marzo Y no solamente Ha declarado El Estado de acepción Constitucional Sino que ha ratificado En voz De su ministra Del interior La necesidad De la ocupación Militar De ese sector Precisamente Para acabar Con el terrorismo ¿Vale? Es decir Este gobierno No solo Hace propio El discurso Gorila Que se ha venido Desplegando Sobre el Gualmapu Yo diría Marcadamente Desde el segundo gobierno De Bachelet Porque es una política De Estado Que tiene Larga tradición Pero es exactamente El mismo discurso Aquel que se está profiriendo Respecto a la actividad De todas las organizaciones De resistencia Mapuche Que no están realizando Actividad terrorista Eso lo Inclusive lo apunta Alguien que no puede ser Motejado De izquierdista Como el caso Raúl Sorkin Ha apuntado Correctamente De que las acciones Desarrolladas Por las organizaciones De resistencia Mapuche No pueden ser consideradas Terroristas Del momento que estamos En precedencia De una lucha De liberación nacional Guste a quien le guste En consecuencia Y cierro de inmediato Se está viendo La palabra Juan Carlos Además Quiero hacer solamente Una observación La razón De aquello que apuntaba Sergio Tiene que ver con que La lucha por los derechos humanos Es una prenda De la lucha democrática Y en consecuencia En manos De los patrones En manos De los políticos burgueses En manos De la democracia Burguesa en general No es más que Un espantapájaro Una figura usada Con una finalidad Demagógica Pero que no tiene Ningún tipo De contenido La misma circunstancia Que nosotros En este momento Estemos debatiendo La formación De un nuevo orden Constitucional Con gran pompa Se señala Un estado Democrático De derechos Por parte De un gobierno De una fuerza política Que está sustentando Sistemáticas Violaciones A derechos humanos Porque no pueden Tener otro nombre Como resulta De la declaración De los estados De excepción En este periodo Entonces Quiero hacer Solamente Esta observación Que han marcado De que indudablemente La lucha por los derechos humanos Es parte De una lucha democrática De una lucha revolucionaria Que tiene un alcance Muy superior A aquello que institucionalmente Se nos ha dicho Tiene la palabra Felipe Y luego Juan Carlos Felipe Si yo comparto Yo comparto plenamente Lo que dijo Sergio Yo creo que En el mundo Ha habido mucha Inconsecuencia Tanto En todos los En todos los sectores Digamos Creo que en este sentido Hay que Hay que buscar La objetividad Y es más Bueno Él hablaba Del Partido Comunista Argentino La Unión Soviética Bueno Tenemos a Stalin Tenemos 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 los Gulags Tenemos Entonces Donde ha habido Terribles violaciones De derechos humanos También En la En la China de Mao Etcétera Entonces No podemos hablar De que la izquierda Es partidaria Del respeto A los derechos humanos Y la derecha De su violación Desgraciadamente La cosa es mucho más compleja Y aquí Incluso Yo diría Una cosa Que Que claro Llama la atención Voy a usar La figura de la iglesia Porque Claro Algunos van a poder decir Bueno Pero Tú eres enemigo De la iglesia Porque La estás Estás denunciando A su jerarquía No pues Es que es todo lo contrario Si yo soy Amigo De la iglesia Yo quiero Que se perfeccionen Pero para perfeccionar Hay que ver la realidad Yo creo que ese es un daño Que la izquierda Se ha hecho a sí misma Muy fuertemente Sobre todo a la izquierda Porque yo La derecha La derecha Supone que defiende Más bien intereses Materiales Etcétera Etcétera Entonces Claro Los disfraza Pero en la izquierda Yo creo que hay una gran tragedia En el siglo XX En la izquierda mundial De De haber De haber De haber De haberse convertido En grave violadora De derechos humanos Y yo creo Y yo creo que Y yo creo que Y yo creo que el tema Para la Para el bien De la izquierda Para el bien De la De los cambios sociales En justicia En solidaridad Etcétera Etcétera Requieren Requieren que Ojalá la izquierda Sea la más crítica Con la izquierda No sé No sé si me entiendo O sea Cambiar el eje O sea Sé que es difícil Porque la tendencia humana Es solidarizar Con el Con el compañero Con el Con el camarada Con el Con el Con el Con el Con el correligionario Etcétera Con el Miembro de la misma iglesia Pero a la larga Eso es Destructivo Es lo que veíamos En la iglesia O sea Los obispos Claro Buscan el bien De la Buscan el bien De la imagen De la iglesia Ocultando La La pedofilia Etcétera Etcétera Protegiendo A los puros Y no se dan cuenta Que con eso La están destruyendo Y lo mismo Se puede aplicar A cualquier institución Y a cualquier línea De acción O sea En la medida Que tú defiendes A tus Se supone compañeros Porque hay que defenderlos Por la imagen De tu institución Yo creo que estás Destruyendo a la propia institución Entonces En ese sentido Yo creo que Es muy importante Yo creo que Cambiar el eje Sé que es difícil Porque sé que Cuando tú Tienes un líder O cuando tú Tienes un partido Y Y Salen hechos Que Que lo dejan mal La tendencia natural Es negarlo No Eso no es cierto Eso lo están diciendo ustedes Porque son enemigos Etcétera Entonces Pero Pero no pues Veamos los hechos Veámoslo con objetividad Y por supuesto Que si son falsos Denunciemos Que son falsos Pero si son verdaderos No protejamos A los nuestros Que están cometiendo Violaciones de derechos humanos O corrupción O etcétera Etcétera Entonces Tratar de medir Con la misma vara Con la misma vara Es muy difícil Pero es necesario Ese esfuerzo Y eso yo creo que Y eso Por eso digo Yo concuerdo Plenamente con Sergio En su apreciación O sea Por el mismo hecho De que uno Se sienta de izquierda Que quiera Desarrollar La sociedad De forma igualitaria En forma democrática En forma justa Yo creo que uno Tiene que ser más exigente Sobre todo Por los propios Oiga don Felipe Usted que Me ha emocionado Con este discurso Y con este Este acuerdo Que tenemos los dos Por favor Este otro Sí, sí, sí Yo creo ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su posición Cuando El joven Gobierno Conceptacionista Le dio asilo Acá Al señor Hornet Que estaba acusado Por violaciones A los derechos humanos ¿Cómo 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 aplicó Usted esa Sí Mira Yo puedo decir una cosa Yo ni siquiera era Jefe de Derecho Humano De la Cancillería Era el segundo Pero me acuerdo perfectamente Que hice un memorándum Donde le Donde le sugería Bueno Yo no era un tipo Que estaba En la alta esfera Del gobierno En absoluto Pero de hecho De todo Yo dije Bueno ¿Por qué no pedirle A ¿Cómo se llama? A que Alemania pida La Extradición A la justicia Rusa De Honey Y que eso Se procese así Y Y dependiendo Del resultado O sea Si 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 le dan la tradición O no Bueno Ahí intervenir después El gobierno chileno Pero no Pero ahí claro Influyó el hecho El hecho Con lo que está influyendo Hoy día Yo vi las cartas Con cartas De Jorge Anderfritzer Y de Moïde Toá Adabando A Luis Echeverría Álvarez Luis Echeverría Álvarez Tiene un récord Espantoso En materia de De la acción De derecho humano Espantoso Hoy día vi Un 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 artículo Que me mandaron Pero claro Él tuvo una actitud Muy De acogida A los exiliados Chilenos Estamos hablando Del mexicano Que falleció Esta semana Responsable De Tratelorco Claro El responsable Máximo Dicen de la matanza De Tratelorco Y de muchas otras Pero acogió muy bien A los exiliados Chilenos Entonces ¿En qué quedamos? Claro Yo no Yo no le voy a pedir A Jorge Anderfritzer En Alamoy de Toaque Que encabecen Una Una crítica dura A Luis Echeverría Álvarez Que fue el que los acogió Pero por favor ¿No? Que tenían cartas Al Mercurio Diciendo que era un gran amigo De Chile Y pobre El que murió Y qué sé yo Y toda la cuestión Entonces Aquí justamente Aquí Aquí se puede ver El caso Pero más patente Con el caso De Echeverría Es complicado Es complicado Porque el tipo Efectivamente Tuve una actitud Muy Muy positiva Hacia los exiliados chinenos Eso no está en discusión Pero a la vez Tuve una actitud terrorista Una actitud genocida Se habla de mil doscientos Desaparecidos Bajo su gestión Bajo su gestión Primero como Fue secretario de Gobernación Lo que era el ministro del interior De Díaz Ordaz Ahí fue la matanza De Tratenolco Y después fue presidente Y como presidente También hizo varias matanzas E hizo un plan De represión salvaje Entonces Justamente Este Pero justo Esta semana Pero Estaba para el callo Respecto de ¿Ah? De este tema Sí Así es Juan Carlos Tenía la palabra Y mira Yo justamente Me iba a referir Al caso de Echeverría Para ejemplificar Esto De que El doble estándar Que tienen Determinados sectores Para Defender Esto El tema De los derechos humanos ¿No? El caso de Echeverría No solamente acogió A los exiliados chilenos Sino también A los uruguayos Y argentinos Y mientras tanto Perseguía A toda la A la guerrilla Esquerrista La mexicana En los mismos años Que los recibía Con los brazos abiertos A los otros Entonces Indudablemente Echeverría Como bien dice Felipe Es el responsable Casi directo De la matanza De la telor De la Plaza de las tres culturas Y otras tantas ¿No? Pero se da este sobre Por eso yo lo que decía ¿No? En América Latina Se violan En América Latina Se violan Los derechos humanos Todos los días Y a cada rato Es decir Cuando digo que se violan Están siendo violados En todas partes Y no hay excepción En ese sentido ¿Por qué? Porque de una u otra manera Hay Hay Sectores Que piensan Que los derechos humanos Los violan Solamente la derecha Y la derecha Piensa que solamente Los derechos humanos Los violan La izquierda Entonces Es una situación Bastante Contradictoria Que se da Y se presenta Y yo tengo la idea De que los derechos humanos Tienen que defenderse Por Por encima De cualquier cosa Pero también Habría que decir Que hay una lectura Específica De los derechos humanos Que se puede Entregar En un lenguaje Que yo A mí no me gusta usar Pero un lenguaje Que dice Que es una lectura Burguesa Liberal De los derechos humanos Yo por lo menos Bueno Y eso también Es posible Pero cuando se hace Perdón Originalmente fue así Los derechos humanos De la revolución Los derechos humanos Por la revolución francesa Fueron derechos liberales Por eso A eso es lo que quería apuntar A eso es lo que quería apuntar De que los derechos humanos Que no eran derechos humanos Hablaban de los derechos del hombre Del hombre y del ciudadano Y del ciudadano Y por lo tanto Sabemos que eran Era una concepción Bastante patriarcal Porque ahí quedaban fuera Necesariamente Todas las mujeres Y todas las clases subalternas Los esclavos Etcétera Etcétera Entonces hay que tener Hay que reconceptualizar Yo siempre he planteado lo mismo Sobre esta materia Que hay que reconceptualizar El tema De los derechos humanos Hay que construir Una nueva doctrina De los derechos humanos Porque si no Esta doctrina Va a seguir apegada Al pensamiento liberal Pogresista Al liberalismo En otras palabras Entonces ¿Cómo se construye? Y eso En ese sentido La izquierda Y la izquierda Marxista Socialista Tiene responsabilidad En directa De construir Una doctrina De los derechos humanos Porque La izquierda Socialista Donde ha llegado Y ha tenido El poder Ha sido también Violadora De los derechos humanos Entonces Ahí hay que Reconceptualizar Muchas cosas Para poder trabajar Y en eso Quería yo Referirme A un solo detalle Mire Voy a decir Un detalle Para entrar En otro En otro ámbito El día pasado El día jueves En la Universidad Andina De Quito En Ecuador Hubo un seminario Sobre la Constitución Política Chilena Un seminario Conducido por Una serie De profesores Y académicos De De la facultad De derechos De esa universidad En la cual Hicieron un análisis Espectacular Extraordinario Serio Jurídicamente Fundado Teóricamente Elaborado Cerca De las Condiciones De la De la nueva Constitución Política Y una de las Personas que Más me llamó La atención Fue una jurista Que planteó Y en esta idea De la nueva Doctrina Que una de las cosas Que rescataba De la nueva Constitución Era justamente El planteo Que en ella Se hace Acerca de la Posibilidad De que no solamente Sea La vieja Doctrina La vieja Doctrina Que sea solamente El Estado El único Violador De los derechos humanos Sino que también Planteaba Y se plantea Según ella Lo que se desprende De algunos textos De la Artículo De la Constitución De que también Se tiene que ver Con lo que decía Gustavo Con que las Empresas Las Empresas Las corporaciones Son también Responsables De De violación De derechos Humanos Entonces decía Que ese era un Elemento Que ella Rescataba De la Constitución Que se está Proponiendo Y que se está Discutiendo ¿No? Y me llamó la Atención Y yo fui a los Artículos que ella Señalaba Y justamente Ahí hay Elementos De una De pensar Los derechos Humanos No solamente Como una Cuestión Institucional En la cual El Estado No cuida Su Y protege A sus Ciudadanos Que son muy Del Muy de La Destina Del Leviatán ¿No? Leviatán Cuidando La propiedad Cuidando A los Jovesianos ¿No? Entonces Era interesante Y pongo esto Porque yo creo Que ahí hay Elementos Que están Dentro De la Nueva Constitución Política Que al Estar Inmersa En una Discusión Ideológica Como la Que tenemos Hoy día Sobre Ella No nos Deja Ver Lo bueno Que tiene También Y lo Ven Otros Los vieron Estos 12 Curistas Profesores Y académicos De esa universidad Que dedicaron Dos horas y media Dos horas y media A discutir Y analizar Parte por parte De la Constitución Interesante Está Está En la red Se puede Ver Si Tienen La paciencia De ver Dos horas y media Es muy bueno Muy bueno Interesante Lo que Mencione Ecuador Yo me acordaba Que Ya que ahora Están con Constitución Plurinacional Ellos Si Y Hace una semana Les mataron Cuatro personas Les detuvieron A cientos Hirieron a miles Y yo no Yo me gustaría Ir a preguntarle A los A esos Al coraje Claro Que cómo se sienten Los palos Después de que Las constituciones Son plurinacionales Y Cuáles son las diferencias Me interesaría Conocer ese caso Escucha Escucha el programa Porque hace la comparación Sergio Ya Hace la comparación De cómo De cómo La represión Cómo se siente La represión Plurinacional Que no solamente El tema Sergio Discúlpame Disculpa No es solamente El problema De De la represión O de las situaciones En que se viven En X o Z Sino Cómo Una sociedad Es capaz De pensar Un texto Constitucional O X Texto Que permita Cierto Que los hombres Y mujeres Niños y niñas Puedan vivir En condiciones Mucho más Adecuadas De las que viven Hoy día Y por lo tanto Eso también Tiene que ver Con una reflexión Profunda Más ontológica Ontológica Más que De política Contingente Perfecto Aquí se nos han abierto Dos grandes temas Que dan Para varias secciones El tema A ver Voy primero Al tema Que Nackeaba Juan Carlos Yo discrepo Ahí con esos Juristas Porque creo Que Creo que En la medida Que se relativiza El carácter Institucional De los derechos Humanos Puede pasar A ser Todo Violaciones De derechos Humanos O sea Que yo No le Exploto A mis Trabajadores Violación De derechos Humanos Que yo Robo A una casa Es violación De derechos Humanos Que yo Mato A alguien En una Riña Pasaría A ser Violación De derechos Humanos O sea No, no, no Está bien Está bien Pero aunque sea Una Aunque sea Una institución Intermedia Caricatura Del asunto Entonces No, no, no No es caricatura Porque Es muy delicado Porque también Esta discusión Se dio mucho Cuando había Cuando por ejemplo Había una suerte De guerra Guerra civil En Colombia Bueno, que la veo Siempre Siempre Entonces Entonces Se decía Que Que los Que también Había violaciones De derechos Humanos De la guerrilla Entonces Lo que uno Podría considerar En rigor Es que había Violaciones Del derecho Internacional Humanitario En la medida Que había Una Bueno Una guerra Civil De facto Pero que Pero no podía Equipararse De las responsabilidades Del estado Colombiano Del punto de vista De la Del 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 derecho Internacional Con la Con las Violaciones En chocomillas Que hacía La guerrilla Y cuando Desaparece El estado Que ocurría Muchas veces En Colombia Bueno Es que ahí Justamente Lo que habría Sería una Gravísima Violación De derechos Humanos Pero porque Hay una omisión Casi de estado O sea Que no hay estado El estado desaparece O sea Pero es El A ver El factor En definitiva Es Es el estado En su acción O omisión No es el particular O el grupo de particulares O las empresas Porque como te digo Si Si eso Se relativiza A ese nivel Al final Todo pasa a ser Violación de derechos humanos El que sea De carácter institucional Es muy importante Porque en el fondo Es la garantía En último análisis De 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 que De que tus derechos Sean respetados Entonces cuando una empresa Daña Los derechos A los trabajadores En el fondo Si el estado Vela por eso Bueno Va a tener una sanción Ese empresario Y no se va a poder decir Que en ese país Se están violando Los derechos sindicales O laborales A eso A eso voy Claro Porque si no Los organismos de derechos humanos Para Para hacer informes Sobre países Por ejemplo Algo tan concreto Para hacer informes Sobre países O sea Tendrían que hacer No Tendrían que hacer informes Sobre todo lo que está pasando En el país Sobre todos los Sobre todos los actores Que hay en el país Imposible O sea Porque Claro En el fondo Hay un estado Que es el responsable En definitiva Por acción o omisión De la De la vigencia De esos derechos Independientemente De que Por ejemplo Tal es así Que si un Que si un carabinero Mata A un A un detenido Pero es sancionado Debidamente Por la justicia No hay violación Al derecho a la vida No hay violación Hay un asesinato Grave Que es Que es Sancionado Por el sistema Entonces no hay Violación del derecho A la vida Ahí está la diferencia O sea Es una diferencia conceptual Pero muy importante Muy importante Pero que se encierra En un concepto Felipe Que hoy día Está siendo Disculpa Rebatido Por lo propio De vinil histórico Que es la superación De la realidad De los estados soberanos Pero si los estados Siempre han tenido La superación Siempre han habido Estados medio fallidos Si los estados Nunca han sido Estados que ya No están desapareciendo Pero sí Pero siempre ha habido eso Siempre ha habido eso ¿Tú crees que los estados Han sido modernos De 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 normatividad? Bueno Tengo un debate Tengo un debate largo Y después me gustaría Referirme a lo que Dice Sergio Que era Ah Esa no fue la idea ¿Qué fue lo último Que planteaste? Esta cosa de la Sergio ¿Alguna de mis ideas Brillantes? Sí ¿Era paloma de la paz? No, no, no Lo que Ah Esa no fue la idea Pero era Era ¿Qué fue lo último Que planteaste? Ah Acerca de la importancia De las constituciones Hacía una especie De mofa Para que Para incentivar La reacción Del señor Juan Carlos En relación a cómo Funcionan las constituciones Plurinacionales Y cuánto cambio Le dan al pueblo Sí Lo que pasa es que ahí Yo me gustaría referirme A un aspecto Que yo creo que está siendo Muy distorsionado también No por ti Sino que en general Ah Es darle un Que es darle una importancia Monumental A la constitución O sea Aquí estamos mitologizando El valor que puede tener Una constitución La constitución en definitiva Es una Es una ley de leyes Hay países que no tienen Constitución Partamos por ahí O hay países como Chile Donde la constitución Es que no tienen Constituciones escritas Pero tienen derecho Consolidinario Estimado Pero estamos hablando De la Estamos hablando Sí Pero estamos hablando De la constitución El texto El texto El texto Constitucional En Chile Y en muchos otros países Ha sido Permanentemente Violado Permanentemente Violado Entonces Esto de creer Que porque En una constitución Existe un texto Eso tiene valor En sí mismo Es falso Eso Podría Primero Podría Tener valor En la medida Que se traduce En una ley Porque generalmente Las constituciones No tienen valor Por sí mismos Sino que tienen Que traducirse En una ley Y después La ley También tiene Que tener Eficacia práctica Tiene que tener Eficacia práctica Entonces Aquí Aquí pareciera Que la constitución Es todo O sea Aquí Chile cambia El 5 de septiembre O no cambia Y Y listo O sea Es como Aquí Se nos va la vida No 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 Pero es que no se puede Con ese tipo De afiladas Por favor Que hacen portales Aquí Aquí el director Soy yo señores Yo creo que Yo creo que Les hablé Lo que Lo de Diego Portales Yo creo que Les hablé Lo de Portales Lo de Diego Que es primo De un tatarabuelo Mío No Por suerte No es No es ascendente No es No es No es descendiente ¿Qué decida Que decida Portales El año 84 Un año después De la constitución Creo que se los Mencioné la otra vez ¿Qué importa Que tiene Que importa La constitución Esa señora Que llaman La constitución Que ha sido Que cuando La parvulita Ha sido además Violada perfectamente Por su Tantas veces Por su perfecta Inutilidad Él se Él se reía Pero grotescamente Porque Y toda la historia De Chile Sobre todo En el siglo XIX Fue la violación Permanente De la constitución Es más Cuando Cuando se Establece El régimen Parlamentarista O sea Se viola Absolutamente Pero toda la gente Dice Ah no La constitución Del 33 Ah no La constitución Del 25 No Y ese era Familiar suyo Exactamente Pero son Fábulas Son fábulas Yo quiero hacer La constitución Del 25 Fue sistemáticamente Violada Hay libros Donde Historiadores Conservadores Y lo dicen Positivamente Que se Se produjo Una violación Sistemática De la constitución Permanente O sea Están las leyes Están los decretos Contra la sindicalización Campesina Están las leyes De seguridad Del estado Están la ley De zonas de emergencia La ley De defensa De la democracia Están Están los decretos De insistencia Pero Eso En lo formal Y además En la práctica Uff 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 Entonces Entonces Claro Yo no digo Que no sean Importantes La 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 Son importantes Pero aquí Se está exagerando De una manera Gigantesca Su importancia Yo quiero hacer Una observación Sobre 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 Esta discusión Primero Quiero señalarle Que he quedado En una Es un hecho Inédito Probablemente Queda En manifiesta Minoría Respecto a una idea O aparentemente A lo mejor es aparentemente Minoría en realidad Esta idea De que los derechos humanos Están por sobre Por sobre la historia ¿No? Como que Los derechos humanos En definitiva Al decir de Boric Se respetan en todos los lugares Venga donde venga Y todo ese tipo De frases altisonantes Que a mí me provocan Un cierto Escosor Porque normalmente Abundan en la boca De los criminales Y de los masivos Violadores de los derechos humanos No hay un país Que hable más De la democracia De las libertades individuales Que Estados Unidos Que es un país Que viene ya Llevando más de un siglo De masacres mundiales Desplegadas en contra De todos los pueblos En todo lugar Y es particularmente Respecto de En América Latina Que al menos Es lo que nosotros Podemos captar Con mayor intensidad Que es lo que quiero señalar De que yo En primer lugar Yo no soy pacifista De ninguna manera Vale decir Yo creo En que la transformación De la sociedad Solamente puede darse Por vías revolucionarias Y un poco Una discusión Que tuve con unos amigos Durante la tarde Cuando uno reivindica La violencia revolucionaria No es que uno Sea necesariamente violento Es simplemente La constatación histórica De que las violencias Perdón Las revoluciones Son violentas Son insurreccionales Son armadas O no son revoluciones Es una manera Es solamente la forma De constatar un hecho Ahora Esto no impide Que dentro de ese proceso De lucha revolucionaria Al menos Desde el punto de vista De Digamos De mis convicciones Los derechos humanos Forman parte De la lucha democrática Y esto que es lo que significa Que la reivindicación De los derechos humanos En los términos Que se ha planteado Vale decir Como lucha Y yo en ese sentido Me alineo con lo que dice Felipe Vale decir Yo entiendo que Esta discusión en particular Sobre los derechos humanos Debe entenderse Precisamente Como una trinchera Que pone El movimiento de masas Que pone Los trabajadores Que pone Los explotados Que pone El pueblo Contra El estado Patronal Contra el estado Burgues Y en ese sentido La reivindicación De los derechos humanos Es una bandera De lucha Democrática O simplemente No existe Porque precisamente La idea Esta Que es una idea Bastante peregrina De que los derechos humanos Existen En cualquier concierto Lo que hacen Es Si todo es un conflicto De derechos humanos Entonces El conflicto De derechos humanos No existe Probablemente El gran aporte Que hizo la conformación Del tribunal de Nuremberg Y luego el de Tokio Es precisamente eso En la circunstancia De violentar Los principios jurídicos Un principio jurídico penal Que es básico Que es la idea De la tipicidad De que debe existir Una norma previa Que sancione Una conducta específica Con una pena Que también se establezca Esto Quedó en entredicho Con la formación Del tribunal de Nuremberg Que creó delitos Con posterioridad A la perpetración De los mismos Que es el caso Del delito de genocidio En el caso De la historia nuestra Cuando nosotros hablamos De Pinochet Cuando hablamos de la dictadura Estamos hablando De un régimen genocida Y en ese sentido La lucha democrática En nuestro país Tiene un vértice Que es muy claro De un lado Está el negacionismo Que los negacionistas No sostienen Tan exactamente Que no haya habido Violaciones a los derechos humanos Lo que ellos hacen Lo que ellos hacen Es contextualizarlo Vale decir Justificarlo La negación Fueron exceso señor Fueron exceso Exactamente Que fueron exceso De que estuvo el congreso Del 68 En Chillán Del Partido Socialista 67 67 O 67 Gracias Y en consecuencia Que esos hechos Lo justificarían Entonces A mi me parece Que la cuestión De la lucha Por los derechos humanos No puede entenderse En un sentido Puramente jurídico Sino que Forma parte Del proceso De lucha política Eso No sé quién Tenía la captura No, no Solamente Si en su intervención En algún momento Pudieran tocar El hecho De que En Chile Se dice Que Hay una discusión En relación A que existen Presos políticos Y los presos De la revuelta Por ejemplo Serían presos políticos O el señor Norambuena Por ejemplo Que peleó Contra la dictadura El comandante Ramiro Para El licenciado Que parece Que no se ubicó Con el Que lo conoce Por los alias Exactamente Con respecto A la definición De presos políticos ¿Existen en Chile Presos políticos? ¿Es válido decir Que los presos De la revuelta Son presos políticos? Lo dejo ahí Si ustedes En su intervención Lo pueden tocar Porque yo creo Que ese es un tema Estamos cerrando Vamos a ir cerrando Tiene la palabra Juan Carlos Y luego Felipe Y mira Yo quisiera Tomar un pequeño tiempo Para decir lo siguiente Con respecto A la importancia O no importancia Que tienen los textos Constitucionales En la historia Política moderna Y yo quiero partir Señalando Dos hechos Importantes Uno Que tiene que ver Con la revolución La revolución De mil seis Cuarenta y dos En Inglaterra Cuando Para poder firmar La carta magna Cierto Y posteriormente El rey Cierto Se opone A la carta magna Cromwell Le corta la cabeza Al rey Lo decapita Es decir Con un hacha Le hacen Desprenden El cuerpo De la cabeza Y con lo cual Es un acto Muy convincente Es muy convincente Para darle Para demostrar Que el texto De la carta magna Si tenía Importancia Y porque Establecía Un conjunto De derechos Ahí para un Cierto sector De la sociedad No digo No estoy diciendo Que era para Toda la sociedad Estoy diciendo Que ahí se inaugura Una idea Fundamental Que hay Derechos Que están escritos Y se ponen En un texto Posteriormente La revolución Francesa Que hace dos días Estábamos Celebrando Los doscientos Y tantos años De ella Cierto Para poder Hacer posible Cierto Las constituciones Que se redactaron Y la declaración De los derechos Del hombre Y del ciudadano Tuvieron que Cortarle la cabeza A cuánto rey A dos reyes A un rey A la reina Y a cuánto noble Se puso por el camino Para hacer lo posible Y hacer factible Aquello que los franceses Estaban luchando Entonces Era importante Sí Y las revoluciones Liberales Del siglo XIX Demostraron Que eran importantes Y fueron importantes Y se extendieron A lo largo y ancho De América Latina A partir de 1808 En adelante Que a través De un texto Constitucional Podían Cierto Los hombres Y mujeres De esta tierra Reconocer sus derechos Y eso fue Como yo lo demostré En un texto Virlado Por la clase dirigente Que se apropió De la soberanía popular Y no reflejó Nunca En una constitución Política Ahora es curioso Que mucha gente Que durante años Ha reclamado La existencia De una asamblea Constituyente Para escribir Un texto Constitucional Cierto Hoy día Después de De toda esa De toda esa Lucha Que proviene Cierto Desde cuando Vicuña Maquena En el siglo XIX Publicó Un diario Que se llamaba Justamente Asamblea Constituyente Desde ahí en adelante Había estado Luchando Se hace una Asamblea De asalariados Intelectuales En febrero De 1925 O 1924 Para Hacer una asamblea Para Redactar Preceptos Constituyentes Es decir Ha habido Una idea De importancia De la constitución Entonces No tenemos Por qué bajarle El perfil O la importancia Que tiene la constitución En la historia política De las sociedades Modernas Que se hayan cumplido Que hayan Habido sujetos Autoritarios Reyesuelos Como Portales Cierto Que Diego Portales Me refiero Aclaremos Ya Fusilar a Cuantos sujetos Que se le ponían En su gobierno Eso no tiene Por qué Negar la importancia Que puede tener Un texto Constitucional Y más si ese texto Constitucional Puede ser escrito Desde los sectores Sociales Subordinados Y no necesariamente Por aquellos Que reclaman Siempre el saber Para escribir Este tipo de cosas Yo creo que es importante Las luchas Por las constituciones Han sido importantes En Chile La constitución Fíjense que la constitución De 1925 Que Portales Tiene razón Felipe Ahora Tiene razón Modificada Cambiada Violada Etcétera Tuvo elementos También importantes No, 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 no Pero violada Violada no es lo mismo Que modificada Pues por favor Pero estoy diciéndolo En general Violada ya Fue violada Pero fíjate Que esa constitución Permanentemente Abrió paso A procesos de cambio Político En Chile Importante Ustedes mismos Reivindican El 11 de junio O el 21 de junio O el 11 de junio De 1971 Porque ahí se Estableció la nacionalización Del cobre Y se hizo Con una reforma Constitucional En la constitución Del 25 La reforma agraria De 1967 El 1 de enero 1967 Posibilitó Llevar a cabo La reforma agraria Entonces Parece ser Yo lo que estoy diciendo Parece ser Que las constituciones Algo tienen importancia Bueno Parece ser Por favor Felipe Termino Sí Sergio En este país Hay presos políticos Tan simple Y claro Como eso Perfecto Negarlo sería Una estupidez Hay presos políticos De la revuelta Y hay presos políticos En el wall map Y eso Yo creo que Ahí lo discuten Tendría Que haber Una estupidez Para discutir Felipe Yo no soy estúpido Yo discrepo Con Juan Carlos Yo más bien Creo en el Hubo un pensador Socialista Alemán Ferdinand Lasalle Lasalle Fernando Lasalle Que él En el siglo Diecinueve Escribió un libro ¿Qué es una constitución? Y él dijo La constitución En sí misma Es una hoja de papel La constitución Real Son la correlación De fuerza En una sociedad La correlación Del poder En una sociedad O sea Yo creo que ahí Es donde está El punto clave Poder que surge De la conciencia Por supuesto Cuando tú hablas De la ley De reforma agraria La ley De reforma agraria ¿Qué es la correlación De fuerza Que hizo posible aquello? Claro La ley De la reforma agraria No se constituye Pero si no la tienen No la habrían podido hacer Sí Pero había una conciencia Previa Había una conciencia Previa De muchos años De la Del estancamiento Total Del sector agrícola Y de la Y de la injusticia De la servidumbre Semifeudal O sea Eso Eso fue lo que Produjo Las leyes Y las constituciones Son producto de No son las causas de Nadie está diciendo eso A ver No, no Perdón No, no Yo no estoy diciendo eso Yo no estoy diciendo eso Tú lo estás interpretando así Que se equivo Probablemente No, no Si yo no Permanentemente Tendré interpretaciones Felipe No, no, no No, no Pero es que Es que Es que Es que Tú dices Tú dices Después lo otro que dijiste Yo discrepo totalmente Que esto Esto no es una asamblea Constituyente Lo que estamos Esto es una parodia Una asamblea Constituyente Yo lo dije No, pero es que tú dijiste La importancia De las asambleas Constituyentes No, dije la importancia De las asambleas No dije que esta era una asamblea Sí, bueno, bueno Por eso tu he escrito Son equívocos Porque Bueno Interpretas mal Bueno, bueno, bueno Entonces Bueno, pero si estamos Bueno, por eso Que yo voy a anular Porque esta es una farsa Esto es una farsa grotesca Esta es una farsa grotesca Que sigue el engaño Del que viene del ochenta y nueve Entonces ¿Vos estás en el ochenta y nueve, Felipe? ¿Ah? ¿Votaste en el ochenta y ocho? ¿El ochenta y ocho? Ah, el El Decir notas Eso es para otra Para otra conversación Ok Para otra conversación Ok Eso es para otra conversación Pero yo te digo Nos han engañado Más de treinta años Y ahora A mí nadie me ha engañado nada Bueno Asamblea constituyente Esta no es una asamblea constituyente Y quiero ir al fondo De una cosa Que nos puede dar Para muchos otros programas Y quiero ir al fondo Y voy a arriesgar aquí Que Juan Carlos Gómez Y que Y que Y que Estados Burgos Se escandalicen Bien Yo me voy a escandalizar Lo antes Mil novecientos Diecisiete Mil novecientos dieciocho Toma el poder Toma el poder Los bolcheviques Pero estaba programada Una elección A una asamblea constituyente Exacto Y esa elección Se hace Bajo el gobierno De los bolcheviques Exacto En esa asamblea constituyente Que era asamblea constituyente No era Sí ¿Qué pasa? Los bolcheviques sacan un veinticinco por ciento Los socialistas revolucionarios Sacan casi el sesenta por ciento Lenin la liquida Y dice que es una Eso es un ente burgués Esa es una Esa es expresión De la democracia burguesa Que el poder De ellos Es el poder Del pueblo Y Y se Y liquida La asamblea constituyente Que era también Una expresión Muy clara De la De todas las tendencias Digamos Progresistas De la Rusia zarista Etcétera Etcétera Lo liquida Y bueno Y los bolcheviques Después no solo persiguen A los zaristas Sino que persiguen A los liberales Persiguen a todos los socialistas A los anarquistas Etcétera A los mencheviques Eso es democracia Para mí No Yo no creo que la revolución bolchevica Haya sido en ningún sentido democrática En ningún sentido Yo creo que fue Una perversión De un ideal Muy 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 sentido De los sectores trabajadores Pero en ningún caso Fue una democracia Y después Los que sufrieron Esa dictadura Que se llamó Dictadura del Proletariado Era la dictadura del Partido Comunista Era la dictadura del Partido Comunista Bueno Los que sufrieron Esa dictadura Fueron No tanto Los zaristas Y que se yo Porque se emigraron Rápidamente Y se fueron a París A darse la gran vida O otros no Sino que los trabajadores soviéticos Que fueron Que fueron Explotados En los planes quinquenales Era una verdadera esclavitud La que existió ahí Una esclavitud laboral Los tipos sin ningún derecho sindical Autónomo Sin nada ¿Quién ha defendido la revolución? Esa fue la revolución bolchevique ¿Quién ha defendido De los que estamos acá? No No, no Yo estoy diciendo Yo creo No, puede ser que me equivoque ahí Puede ser que Yo defiendo Yo defiendo la revolución Yo no la he defendido Pero no Pero Por eso te digo Para mí la revolución bolchevique Fue totalmente antidemocrática Eso es lo que yo digo Bueno Si estamos de acuerdo Nos ganó Ya ha visto Felipe Portales En ese punto Estamos de acuerdo Ninguna revolución Ninguna Ninguna revolución Obedece A normas democráticas Por eso es una revolución La revolución Como la francesa Los liberales Por ejemplo O sea La revolución francesa Se hizo con guillotinas Por decirlo de una manera metafórica Y Napoleón después Y Napoleón Y la revolución rusa La revolución rusa Se materializó En la guerra civil Desde el año 17 Hasta el 23 Enfrentó A una coalición De ejércitos Contrarrevolucionarios Llamado El ejército Blanco El ejército Revolucionario Gustavo La disolución De la asamblea Constituyente Fue anterior A toda guerra No, no Por supuesto Fue en el comienzo En el comienzo Ni siquiera Ni siquiera se convocó En realidad Ni siquiera No, si se convocó No, si se reunieron Se reunieron Claro Llegaron y la cerraron Pero tuvieron una sola reunión Pero Lenín la cerró No, no Bueno Hay una serie de temas Funcionando Por supuesto Hay una serie de temas De los cuales Yo me ahogado Absolutamente Como por ejemplo La masacre De Kronstadt En todos Es diferente Claro Yo estoy Yo estoy Digamos Adcribo a la tesis Canónica Digamos De los bolcheviques Y en el proceso De la revolución rusa Yo me ubico En ese plano Ahora son Demasiados los elementos Como para vertirlos En esta En esta discusión No, si por eso Da para Da para Da para Sí Lo único que yo quiero Es aprovechar La posibilidad Además de pegarle Otro cacho A Juan Carlos En el siguiente sentido No Yo creo que A mí no me pegas Coscacho Yo quiero hacer Un Quiero hacer Autoritarismo Pedagógico Sí, no Yo lo que creo Yo lo que creo Es que en realidad Lo que hay No 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 Es el concepto De Coscacho Por favor Porque No se puede Estudiar En una reunión Como esta No Bueno, yo lo que quiero Solamente quiero hacer Una observación Yo creo que existe Excluyo Digamos A cualquier cosa Que haya dicho Juan Carlos Para el efecto De claridad De claridad De exposición Solamente Creo que Existe Actualmente En la izquierda Un fetichismo Constitucional Y ese fetichismo Constitucional Es una expresión De fetichismo Respecto De la democracia Burguesa Y que Se basa En un problema Teórico También sustancial Que la más Democrática De la democracia Burguesa Y estoy citando A Lenín Es una Inclemente Dictadura De la minoría Explotadora Sobre la mayoría Nacional Es decir No estamos Nosotros En presencia Cuando discutimos Sobre una Constitución O cuando Discutimos Sobre la Vigencia De los Derechos Humanos No estamos Más que Señalando Hitos Que se dan Dentro De un marco Como citaba Felipe De la lucha De clases La constitución No es más que Una expresión Transitoria Quizás Arcaica Un tanto Fosilizada De un momento Específico De la lucha De clases La existencia De una constitución En Alemania En España En Chile A partir del año 73 En Argentina Y en En todos los países Del mundo Hasta el día de hoy No ha impedido En ninguno De estos casos De que ocurran Genocidios O masivas violaciones A los derechos humanos Esa sola Constatación histórica Revela la futilidad De centrar Toda la discusión Política En un aspecto Meramente adjetivo Del problema político O sea Centrar todo En que tenemos Que votar una constitución Que va a ser Plurinacional Esto lo otro En realidad Es un despropósito Si eso importa En términos objetivos La desorganización De las organizaciones De trabajadores De la izquierda Cuál es el efecto Directo que ha tenido Este proceso Constitucional Las cosas son Lo que son en la práctica Lo que son en la historia Y no aquellas cosas Que declaman Sus dirigentes Y en la práctica La constitución Que se va a votar Es una expresión Material De el acuerdo Por la paz Y ese es un acuerdo En contra De la revolución Es un acuerdo A favor Del gran capital A favor Del imperialismo Y en consecuencia Desde mi punto de vista Resulta una cuestión De principios O ponerse al conjunto Del proceso Polivisitario Del momento Que es un proceso Fraudulento Por su propia naturaleza Eso Quería hacer Esa puntualización Sergio No solamente Que Yo he tratado De buscar alianzas Con el señor Juan Carlos Pero no No se ha enterado Yo Yo estoy totalmente De acuerdo Con el señor Portales Ok Bueno está bien Categórico Y para defenderme Solo Muy bien Pues perfecto Jóvenes Jóvenes Estamos De acuerdo Con que el señor Portales Le haya dejado Claro Señor Licenciado De que los bolcheviques Cerraron De autoritarios Se sentaron Por no decir otra cosa En la asamblea constituyente Que ellos mismos Previo al golpe revolucionario Levantaban Como en el instrumento Hay felices suya Yo sigo siendo un bolchevique Y no me No me arredro Y quiero Ahí no me Ahí no me equivoqué Me equivoqué con Juan Carlos Pero no con Gustavo No 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 te equivocaste En absoluto Quiero Para que le vamos a preguntar De la checa No La checa es otra cosa Pero bueno Quiero hacer una Estamos cerrando el programa Como Sé que Juan Carlos Va a hacer una presentación De libros Porque lo supe a través De una red social De que él iba A avisar Algunos libros Etcétera Felipe por supuesto Que va a anunciar También otro Yo quiero Señalar un libro Muy interesante Que se llama El consumo De la utopía Romántica La autora Es Eva Y Lous Tiene como bajada De título El amor Y las contradicciones Culturales Del capitalismo Es un tema Es un libro Muy interesante Se refiere De una manera Bastante metódica Y un tanto A veces abrumadora Respecto de la mecánica Que tiene El proceso Que tiene Digamos La vida amorosa En las personas Dentro de una sociedad Capitalista Es un texto Bastante Esta es una edición Que no estaba En castellano Hasta hace muy poco Es sacada Por Cax Se llama La traducción Es de un señor Miranda Y es un libro Muy bueno Y absolutamente Recomendable Se llama El consumo De la utopía Romántica De Eva Y Lous ¿No? Eso quería ¿Es producto De alguna experiencia Personal O solamente Un Sí Grandes sufrimientos Grandes sufrimientos Amorosos Que se dieron A la lectura De este texto Resenble Y no tengo vergüenza De decirlo Pero ¿Es no ficción? ¿Es no ficción? Este texto Es un estudio Es un estudio Llamemos sociológico Sobre La utopía romántica No es novela No es novela No, no, no No, no No, en absoluto Es un estudio Muy documentado Sobre las características De la vida amorosa Dentro de Mac Una sociedad capitalista ¿No? Cuáles son los elementos Que lo dominan Y cuáles son los problemas Que se plantean Analiza Una gran cantidad De temas Que son propios De la sexualidad Otros que tienen que ver Con la estructura De la familia Un texto muy interesante Eva y luego Interesante parece Parece interesante Sí, sí Muy interesante Juan Carlos No, la Eva La Eus Es una especialista En esos temas Tiene varios libros En esa misma dirección ¿Usted iba a proponer Algún libro? ¿Ah? ¿Usted iba a proponer Algún libro Juan Carlos? Sí, yo tengo tres Que son de Que de lectura reciente Ya Uno que es realmente Una maravilla En términos de Escritura De estructura Y de la temática Que a mí me Me ha dejado Conmocionado Porque es una mirada Desde una persona De una generación Joven Pero que mira A la generación De los 70 De los 60 70 Y parte de los 80 Que viven en lo exilio Que viven las muertes Y que cómo van llegando Las muertes a su vida ¿No? Que es el libro De la alia Trabuco Serán La resta Este libro Es una necesidad De leerlo Porque te conmueve Yo decía Que conmueve Desgarradoramente De ver cómo Los hijos De los exiliados De los luchadores sociales Miran A su propia generación A esa propia generación A sus propios padres Y van haciendo rupturas Con ellos El otro Es un libro De antología De poemas Las antologías De poemas De que pueden ser Que uno ha leído Poemas De estos autores En este caso De Jorge Delier ¿Cierto? Yo tengo la mayoría De sus libros Pero siempre Las antologías Tienen algo personal De la persona Que los antoloda Es decir Que los reúne Los grandes éxitos ¿Ah? Los grandes éxitos Como diría Riesenberg Claro Entonces En este sentido Este libro Que tiene una Ilustrado Por Andrea Ugarte Es una maravilla Realmente Y uno ¿Cuál es el libro Juan Carlos Por favor? En antología Ahí está Ah ya Antología Es muy bueno Está por el Fondo De Cultura Económica Es un libro Que uno Al reconocer Los poemas De Tellier Siempre Le deja algo Muy profundo Y finalmente Uno de Pablo Aravena Que ya es un ensayo Es una cosa Mucho más Académica Que es Acerca de la Inactualidad De Bolívar Anacronismo Anacronismo Mito Y conciencia Histórica Es este libro Que yo lo recomiendo Porque Me nos permite Pensar a Bolívar Bolívar Yo digo Que es un Eterno Que no está Inactualizado Todo lo contrario Es tremendamente Actual A pesar de lo que Dice Pablo Muy bien Así que Les quiero mostrar Quiero que lo vean Pero está muy cerca Y se ve solamente Matra 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 El Vaticano Y la pedofilia El Evangelio Usente Felipe Portales Que lindo libro Felipe Catalonia Catalonia ¿Va a entrar Una niña Con falda? En la portada Al parecer No Obispos Ah ya Por ahí anda la cosa Según dice Según dice Las noches Son bravas Por esos lados ¿Usted tiene un libro También? Sí señores Yo cansado Con sus Recomendaciones De libros Tan Tan románticas Tan Tan llenas De flores Y Y belleza O de drama Porque Usted Ese es más o menos El espectro Que se Se maneja Yo les vengo No señor Yo le vengo Con un libro Que es un golpe De realidad Hoy en día Con el uso Lo único que hablaba Era de lo terrible Que era La Stasi Que tenía Micrófonos En todos lados La verdad Es que la situación Que estamos Nosotros La Stasi Es un chiste Hoy en día Se graban Este mismo Este mismo programa Quedará Probablemente En algún Será digitalizado Y estará Ahí En alguna base De datos Para el futuro Yo les recomiendo Un libro Y le recomiendo A la gente Que empiece a leer Con respecto A estos datos Yo no sé Si Me parece Que Privacidad Extrema Extrema Privacidad Si Correctamente Extrema Privacidad Escribido por un señor Que se llama Sir Edichen El gran Sir Edichen Que Hermano de Second Y de First Claro Este What it takes To disappear Que Cuánto tomará Que desaparezca Claro ¿Cómo sería la traducción? Cuánto 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 cuesta Cuánto cuesta Desaparecer O qué tan difícil Es desaparecer ¿Qué es lo que hay que hacer Para desaparecer? Es un libro Del señor El señor Michael Basel Muy bien Él tiene un podcast En Spotify También Y es muy importante Porque aquí Hay normas Muy básicas Que la gente Debería empezar a tomar Para Proteger Los datos Si antes Los datos Uno los protegía Por el cuento del tío Ahora Hay razones Mucho más fuertes Como para Protegerlos Así que yo recomiendo Extreme Privacy What it takes To disappear Del señor Michael Basel Estará Luego Yo leo inglés Pero estará luego Para una traducción Castellana ¿O no? No lo sé Me parece que no Usted lo puede comprar En Amazon Y Enchernar Su Su inglés Bueno Sería una especie De actualización De la conducta De este legendario libro De Se me olvidó El autor Pero puede que Juan Carlos Felipe se acuerden Porque evidentemente No tiene idea Que es La conducta De los interrogatorios Policiales De Bueno Pero tiene que ver Un poco Con eso ¿No? En realidad La cuestión De la seguridad En la actualidad Para las organizaciones Especialmente Yo he estado En varias organizaciones Donde los celulares Se dejan afuera Con la finalidad Precisamente De preservar La privacidad De las discusiones Jóvenes Había un manual Había un manual De un brasileño Me parece Sí Había un manual De Marillela También Pero el otro No me acuerdo Es un Un señor Que después terminó Medio loquito No me acuerdo La conducta En el próximo programa Voy a visitarlo Porque se me olvidó El nombre Amigos Hemos terminado Este programa Agradezco a Felipe Y a Juan Carlos El haber participado De manera tan entusiasta Enérgica Y en algunos momentos Un tanto agresiva Que creo que es La necesidad Que impone La El valor Digamos De las cuestiones Que están Acá en discusión Quiero Dedicar Al mismo tiempo Este programa Más que agresiva A Felipe Gustavo Es vehemencia Vehemencia Sí Tiene otras connotaciones Ah bien Bien Totalmente de acuerdo Con Juan Carlos Totalmente de acuerdo Ahora somos Ahora somos Todos amigos Ahora somos Todos amigos Somos amigos Lo que pasa es que yo Como quedé como el único Bolcheví que estoy tratando Como de generar Alianzas nuevas Pero creo que no No funciona En eso Bueno a propósito De esto Quiero dedicar este programa Especialmente Especialmente A la memoria De una compañera Aida Rarequeo Rarequeo Ella falleció El domingo Pasado Es la madre De un compañero De Baltasar Miranda Ella en particular Ella en particular Para mí Tuvo mucha importancia Fue la primera Adulta Que yo conocí Que participaba En actividades Revolucionarias Y conspirativas Durante la dictadura Recuerdo haber estado En el taller Un taller de zapatería Que tenían ahí Al final de Avenida Argentina En Valparaíso Nos apoyaba En la realización De Panfletos Declaraciones Y precisamente Tenía que ver un poco Con lo que planteó Recién Reisenberg Sobre la cuestión De las normas De seguridad Ella es una vieja Militante Comunista De toda su vida Entregó su vida Por la causa De la revolución Fue una mujer Esencialmente libre En el último periodo De su vida Estuvo muy entregada A la cuestión animalista Fue una mujer Que llevó también A la práctica De esas cuestiones Y una persona Como lo decía También Baltasar Una persona Esencialmente libre Un espíritu rebelde Una mujer Eternamente E inmarcesiblemente Joven Así que Dedico Este programa Precisamente A la memoria De la gran Adida Rarequeo Un gran abrazo A Baltasar A la familia En general A los compañeros Porque Con ella Se va Pero no se apaga Una parte importante De la historia Del movimiento Obrero En Chile Ella era Milito Acá en Valparaíso Y la verdad Me emociona Decir estas palabras Porque una persona A la que Que para mí Jugó un papel Muy importante En aquellos Oscuros días Eso Y no sé si hay alguna Otra cosa general Sergio Que señalar Nada señor Me uno a su homenaje Muy bien Doy por terminado En consecuencia Muy bien Doy por terminado Este vehemente programa Muchas gracias Felipe Juan Carlos Y Sergio Por supuesto Por haber estado Y acompañado Con invitación Nos vemos Chao 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 ¡Gracias!